Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno nada, en esta oportunidad voy a estar subiendo una partida que se llevó a cabo hace unos días atrás Mi gran amigo y sensei Isokita que ha sido una persona muy maravillosa conmigo a lo largo de estos dos años Me gustaría muchísimo que vayan a su canal y le den amor y lo ayuden a llegar a los 150 mil suscriptores Y evidentemente seguir creciendo juntos Ya lo vieron desde la perspectiva de él, ahora lo van a ver esta partida desde mi punto o desde mi cámara Muy divertida, de verdad puras risas Todas las personas que estaban en una sala simplemente rankeando Estaban entrando al mismo tiempo que nosotros a la partida Empecé un poquito más sencillo entrar al mismo tiempo que tu grabar de contenido favorito Y bueno todas las personas evidentemente viendo nuestros directos estaban yendo a la misma zona que nosotros Es una partida normal, pública de rankeado Pero las personas nos ubicaban y nos llegaban de un montonazo Obviamente la intención era matar Isoca, ¿no? Que es el pro player, saben que yo soy manco Y bueno, estábamos jugando los dos contra escuadras Querían matarlo, querían simplemente probablemente sentir lo que era matar a uno de los mejores jugadores Les dejo la partida, mirad a por el cariño por el apoyo y nos vemos en la próxima Chao, chao No, no veo a nadie No veo a nadie Perdón, te lo quité No, no, igual, no, no lo veo a ver Ya, aparcado Ya, apalad Sí Ya ¿Qué ibas a cantar? Aparcame Aparcao Aparcame Cuando sientas que del mundo te ha portido Vámonos, vamos a continuar, vamos a seguir Vamos a galería de tiro, sigue, ahí están Lo que no tengo es franco No, ¿y esto? Dame vez Dame vez la AK-47 de este tipo Viene carro, viene carro, viene carro Cuidado Eh, están en la mejora Una escuadra completa, está el Gunzo Está el Gunzo Va por la calle, está cruzando Vamos a ver, pádate Quédate aquí Maldita perra, ¿por qué te bajas del carro? Sí, ahí está Ven, vamos a cambiar Vamos a cambiar aquí, ven Están al izquierdo también Ay, 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 ay Río, vamos a tener El Gunzo está llegando Lo dejé sin vida, lo dejé sin vida Pero no puede matarlo Ah, hay dos aquí El Gunzo y el compañero Ya Y tres No tengo nada Vale, al devolver va a ser loco ¡Los chivos de maria! ¡Los chivos de maria! ¡No! Me mató una explosión del carro Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? No me iban a cambiar de arma, amigo A mí no me iban a cambiar de arma, te estoy diciendo Ya me caí ahí mismo A mí me mató la explosión del todoterreno ¡Cuál es la caja tuya! ¡Cuál es la caja tuya! No, vamos a ir La que está atrás del todoterreno Ah, no, ahí dejé una Audi mítica ¿Y qué tenía yo? Ah, una Fénix Yo te dije que aquí Aquí está el todoterreno Mira la de arriba, mira, mira la de arriba Mejor, mejor Más divertido Ya está atrás de las taquitas mías, se deja ¿Qué haces? Ya rey, yo vi Voy a agarrar mi luz, ¿eh? Espera Espera Ten cuidado Dale, dale, tranquilo Pero... Me cubres las espaldas un poquito Estoy cayendo Voy a tocar... ¡No me buscan, chicos! ¡Lo vieron! ¡No me buscan! ¡Ja, ja, ja! En tres segundos toco el piso para que me cubra por si acaso Está aquí, está aquí, está ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo antes estoy cubriendo la espalda Pero es que ellos me están cubriendo a mí en directo Ellos Ellos me están cubriendo en directo ¿Y las balas? ¡Ah! ¡Diablo! Voy para allá Creo que es el Clan PM, ¿sabes? Necesitamos un... un carro ¿Dónde estoy yo? Aquí tengo un carro Bueno, déjame ver si me arriesgo para... No, ya tengo un carro aquí, vamos ¡Vete! ¡Vamos, drone! ¡Cuidado! ¡No se puede estar parado aquí! A tu derecha hay un jugador Y a la mejora ¿Vamos por ahí caminando? ¡Mátalo! ¡Eso! Me corriendo Hay uno ahí metido en la casa Pero no es... La zona de la seguridad está colapsando Se me trabo Se me trabo Se tiró Ya lo vi Coge sin vida Así que... ¡Ele, yele! ¡Ele, yele! ¡Cuidado! Creo que quedan más bien ¡Cuidado, cuidado! Cuidado que ellos están buscando, ¿no? ¡Bien! ¡Dale, Matamanco! ¡Dale, Matamanco, que está enamorado de mí! ¡Enamorado de mí está! Si eres un Matamanco, no pudiste ni conmigo ni con Rido ¡Ja, ja! Somos pro, pasamos la prueba ¿No es de Rido? Aquí bailando, papá Me lo decías, me lo decías buscando Me lo decías buscando ¡Estoy bailando! ¡Está metiendo en un pasillo, Haceres! ¡Ay! Se quedó pegado ¡Muerto! ¡Para que sigan buscándonos! Muy bien ¡Vivan atrás la narca de nosotros, Haceres! ¡A flojés! ¡No manches! ¡Que buena colaboración! Si, nada, somos amigos, nosotros ni colaboración no vemos Nosotros somos socios, jugando Mira, ven acá, que aquí hay un poco de placas, no las puedo agarrar todas Ahí hay de las moreitas, acá abajo Ahí dejé dos, acá Dame botarlas todas Si, dejé dos ahí Helicóptero Tengo más placas que deseo vivirles, espérate ¡Mira! 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 ¡Una escuadra completa! ¡Underos viados! ¡Estos son los PM! ¡Prepárate! ¡Que aquí viene! Ok, tiene que hacer el frente Te dejé a ese Tú te imaginas ese tipo si te hubiese metido en escopetazo, ya Por eso te dije por eso no quise rejarme esta partida si está dolor de cabeza vale tengo que hacerla yo estoy aquí con mi celularcito ahí te mate uno y te mate a los dos ¡vamos! ¡Bien! ¡Fuerzo papu! ¡Me querés recargarme en la cara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué clase de jugada le metí, hermano! ¡Qué clase de jugada le metí! ¡Bien! 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 ¡Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó! ¡Aparcao! ¡Madre mía, chicos! ¡Pero que estamos! ¡Metiendo, loco! ¡Tenía enemigos por atrás, por el frente! ¡Por todos lados me le moví! ¡No, madre mía! ¿Quién te lleva esto? ¡Calla que suca, papu! ¡Woohoo! ¡Hay niveles! ¡Madre mía, loco! ¡Dice, dice! ¡Vamos, Isolé! ¡Muchachos, lo voy a vivir! ¡Madre mía, lo que hemos metido! ¡Madre santo! Ya, vamos, te están haciendo este sniping como 5 escuadras, güey. ¡Madre mía, hermano! ¡Mano, es que te lo estoy diciendo! ¡Te lo juro, hermano! A ver, por lo menos un escuadro o dos sí me la está haciendo, pero... ¡Mano, muy difícil, hermano! ¡Todo el mundo atrae las naves que a nosotros, hermano! ¡Me tienes loco! ¡Dale, te sigo, dale, dale! ¡Después dice! ¡Oye! ¡Dice la gente! ¡Hola, YouTube! ¡Claro que esto va para YouTube! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El tanque, el tanque, el tanque, el tanque! ¡Va la granada! ¡Va la granada! ¡Va la granada! ¡Va la granada! ¡Hay un fracotirador! ¡Hay un fracotirador! ¡Ya lo vi, ah! ¡Y hay otro enfrente! ¡Y hay otro enfrente, Río! ¡Ya va, acabo de matar el tanque, pero... ¡Me estás tirando por todos lados! ¡Ya va, ya va, ya que maté el tanque, pero tengo un poco de gente aquí! Un fracotirador que me está fatigando de frente. ¡Ya, espera aquí! ¡Me estás tirando por todos lados! ¡No, me mato el franco! ¡No, Río! ¡Me estás tirando por todos lados! ¡No, Río! ¡A mí me estás pegando! ¡No llegas, no llegas, no llegas, no llegas, no llegas, olvídate! ¡Vamos, el franco, el franco! ¡En la mía, en la mía, está el franco, está el que me mató! Y sí, yo sé que hay uno, pero... ¡Ese fue el que me mató, se fue el que me mató! ¡Se te acabó el tiempo, imbécil! Y revivió al que yo maté, últimosamente. El del tanque. ¡No le di! ¡No me veas, su amada! Pásame, me olvido que estoy jugando con gente de PC y con los fracotiradores son... ...son letales. Dale, papi, tú puedes. ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta la vamos a ganar por nosotros! ¡Por nosotros! ¡Tenemos que ganarla! ¡Ya tengo mi DLQ! ¡Bien, buenísima! ¡Creo que ya! No, no, queda uno, míralo ahí. ¡Gracias, brother! ¡Gracias, brother! ¡Vamos a mantenernos calladitos porque Socrates se consente, ¿ok? ¡Ah, no! ¡Ya he visto! ¡Aparcadísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre santa lo que hemos venido! Rido, te voy a decir una cosa. ¡Qué parrazo! ¡Bien, ja, ja! ¡Sí, brother! ¡Esta partida está buena cuando te hacen estrellas, cuando te buscan todo el lobby! ¡No, no, ya! Esto va directo para tus abejos. ¡Ya! ¡Loco, Rido está jugando un nivel asombroso! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Chau!